Bueno, acá estamos en la salida de la cancha de San Lorenzo, fue empate al final entre San Lorenzo y Racing 1 a 1. Empieza a salir la gente ya apurada, los primeros que salen, como siempre digo, son los que más rápido se quieren ir. Así que vamos primero a opinar un poquito del encuentro, salvo que alguno se acerque y quiera dejar su opinión acá en el micrófono de este humilde canal. Así que bueno, terminó siendo empate nomás, terminó siendo empate para este partido. A ver, el primer tiempo me parece que había arrancado mejor San Lorenzo, después de convertir el gol y después de ese penal, termina dándose justamente... No, no sé. Ahí este que opinaba que no pudimos y la verdad que sí, que Racing no pudo con uno más durante todo el segundo tiempo. Y teniéndolo en un arco a San Lorenzo no lo pudo ganar y tuvo esa jugada, me parece a mí, más clara de todas. ¿Estuvo bien? ¿Cómo lo viste, amigo? Cuánto el ciclón, eh. Venja, te amo, hijo. Bien, bien, bien. Bien. Hago un puntazo. Tenemos a Rapalini que... Nada, hoy para atrás. Sí, hoy puteamos bastante, pero bueno. Vamos a seguir metiéndole, vamos al ciclón, eh. ¿Cómo se va a matar también? No, Rapalini es un hijo de puta, o sea, me parece que... Quirió un poquito la cancha, un poquito. El partido... ¿Cuál se va con bronca de las jugadas? Nah, para mí la de Rafa no va con intención, puede ser, pero me parece que no es con intención, la verdad. Va a despejar, ¿qué querés que se corte? La pierna, no pasa otra cosa ya, la verdad. El partido fue parejo, la verdad. Racing dominó el segundo tiempo, sin duda. Pero San Lorenzo fue uno menos. Racing, San Lorenzo fue más el primer tiempo. La verdad. Me parece que el partido fue justo, muy justo, la verdad. Así que, nada. Bien, Gonzalo. Bien, por lo... Gracias. Vete, papá. Nos vemos. Saludos. Vamos a ver eso, carajo. ¿Todo bien? Tranqui. Te rego. Muchas gracias. Buenas fotos. Dale, obvio. Árbitro, hijo de puta y la concha de tu madre. Ahí está la bronca con Rapalini, ¿todo bien? Tranqui, ¿cómo lo viste hoy? Árbitro, solo de ustedes. Ahí está, bueno. Se van todos con bronca con Rapalini, hubo muchas puteadas durante el partido y mucho malestar, ¿todo bien? Tranqui, ¿cómo lo viste hoy? No, sí, de rato. Bueno, ahí está, ahí pasa otro, ¿todo bien? Me parece que nos iban a empatar igual, ¿eh? Porque antes de lo de Rafa Pérez estaban ustedes yendo, yendo, yendo. Lo de la expulsión fue un detalle para mí. Igual que partido con unión fue esto. Pero bueno. Se van todos con bronca con el árbitro. A mí particularmente es raro que erre en las dos, en los dos penales erró, él. Claro. Erra en los dos. La que era, no lo cobró. Claro, erra en los dos. Qué sé yo, ese es el error del árbitro. Pues bueno, para mí a San Lorenzo se lo terminan empatando porque le deja mucho la pelota al rival, muchísimo. Pero bueno, seguimos sin cambio, seguimos sin banco. Es así esto. Bueno, gracias. Gracias, nos vemos, nos vemos. Bueno, ahí se va otro hincha de San Lorenzo que vino a opinar justamente acá al canal. ¿Todo bien? No me decía de Racing, ¿eh? Sí, sí, cuál. No, pero claro, te das cuenta. ¿Cuál se va más caliente? Así como ustedes son outsiders y están en contra del sistema, esto es el sistema también. Porque vos lo sabés bien, más allá de que seas hincha de Racing por ahí hoy, no tenés una opinión objetiva, la jugada de un penal al otro son clarísimas. En una, que era para San Lorenzo, que lo llaman del bar porque había sido muy evidente, la seña de Rapalini es esta. Sí, sí, sí. Y la de Racing la cobra instantáneamente. La que era no la cobró y la que no era la cobró. Después el bar, paleta desde el bar lo arregló. Y la de tu madre, Rapalini. Desarmó el partido porque más allá de que Racing... Pero esa la se arregló el bar, después la expulsión, ¿cómo la viste, Rapalini? No, la vi en la tele cuando me tomé un café, rechazo una pelota y, o sea, creo... ¿No te pareció, Rafa? Pero para mí no, o sea, no sé, vos cómo la viste. No la volví a ver tan de cerca. Yo la vi una vez en la tele y vi que rechazo una pelota y lo que yo interpreto es cómo hacés vos para cambiar el movimiento de tu pierna cuando rechazás. Es lo mismo que vos tengas el brazo abierto, yo vengo y te choqué la mano. ¿Qué es? ¿Tu mano estás o es que yo me choqué tu mano? Bueno, yo la interpreto desde ese lado, pero desarmó el partido completamente. San Lorenzo es un equipo que tenemos lo justo, no nos sobra nada. El partido anterior nos sacan un jugador fundamental como el Vareiro. Vareiro para nosotros es un jugador fundamental. Y el Perrito Barrio, tenemos al Perrito Barrio tocado y hoy no tener a Vareiro y es muy difícil, ¿entendés? Encima que te he hecho en un jugador contra Racing que te tira los defensores adelante. Bueno, pero lo vi muy verde a Racing, ¿eh? Hoy era el partido que si no ganan hoy, Gonza. Era para llevárselo. Y Romero rechazó abajo de largo. ¿Qué fue, Romero? Sí, vi que uno parecía que la sacó en vez de meterla. Pero bueno, aguanta San Lorenzo y vamos con esto que tenemos, muchachos. Es esto, no nos sobra nada. No nos caguen más, por favor, les pido. Basta de cagarnos. No les pido que nos favorezcan. No nos caguen, loco, no nos caguen. No nos sobra nada. Basta de echarnos jugadores por expulsiones. ¿Cómo vamos a hablar de los ayos arbitrales? Basta de echarnos jugadores por faltas inexistentes, por boludeces. No busquen hormiga en el bar, boludo. El bar está para buscar elefante en hormiga, loco. Córtenla, déjense romper las pelotas. Mirá, justamente lo que decía él, que lo comparto plenamente. Se habló toda la semana de este árbitro. Lo de hoy fue vergonzoso, vergonzoso. Ya venían con bronca por la expulsión de Vareiro allá. Sí, sí, y ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que a San Lorenzo le está costando todo, todo. Y hoy se vio, ¿entendés? Que esto fue prelimitado. Porque la expulsión de Rafa Pérez, ¿entendés? A San Lorenzo solo le puso a un jugador hoy de local como lo expulsan al jugador. ¿Entendés? ¿Sabiste que no era para Roja? No era para Roja. No era para Roja. ¿Entendés? Y ahí se desarma el partido. Y ahí se desarma, es otro partido. Es otro partido. Vos fijate que después se inclina la cancha. Después todos los fallos, era todo para Racing. ¿Viste? Eso es lo que te indigna, ¿entendés? Igualmente te digo, muy bien San Lorenzo. Aguantó bien. Aguantó bien. Es lo que hay, es lo que tenemos. Y eso se lo puedo decir a cualquier hincha de San Lorenzo de acá. Somos 11 jugadores, ¿entendés? Y son 11 ganadores. Y el técnico. Y el técnico. El técnico, palabra mayor, ¿entendés? Entonces, vamos a luchar hasta el final. Somos San Lorenzo. ¿Viste? Otra no hay. Pero lo único que pedimos, que no nos metan la mano en el bolsillo como nos metieron la mano en el bolsillo hoy. Eso es lo que te da bronca. Al equipo, le saco la galera. Porque el equipo pone todo. No le sobra nada. Gracias. Gracias. Muy bueno el programa de los lunes, loco. A las 9 de la noche. Excelente. Excelente. Conza, lo primero quiero darte mis alegrías de que estés reiniciando tu tarea. Que a pesar de toda la maldad, vos venís, laburás, generás y lo haces con fuerza y voluntad. De fútbol. El fútbol. Se van calientes con el árbitro. No, pero ya estamos acostumbrados nosotros. Ya estamos acostumbrados. Ustedes en una época también estaban acostumbrados. Ahora tienen... Un poquito menos. Un poquito menos. Pero somos bastante parecidos en el sufrimiento. Pero metele para adelante, loco. Muchas gracias. El establishment y el poder no te van a voltear. Gracias. Muchas gracias, corazón. ¿Todo bien? Ahí voy. Ahí voy. Bueno, era más o menos previsible que se dé un desarrollo así. No sé, este Rapalini, cómo lo designaron. Ya se venía hablando en la semana de que la estadística que tenía con Racing, la estadística que tenía con San Lorenzo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Después, los dos fallos, los dos penales. Es insólito. La verdad que es insólito la expulsión de Rafa Pérez. Esa es como la viste. La verdad que yo estaba muy lejos. Estaba cerca. En la misma jugada que estaba cerca, hay un codazo a Leguizamón. Cuando sigue la jugada, sí. Lo vi después en la televisión. Fue codazo. Para mí, era más de expulsión el codazo a Leguizamón que la jugada de Rafa Pérez. Pero bueno, me voy conforme con lo que hizo el equipo. Los primeros 20, 25 minutos podría haber sacado una diferencia más grande. Después se fue quedando, se fue quedando. El zapatazo de Sigali. El segundo tiempo, aguantar con 10. Y bueno, para eso los equipos de Insúba están preparados. Cuando se encierra San Lorenzo atrás es difícil entrar. Tuvo alguna, dos claras, pero bueno. Banco, que vengas acá y te aguante algún boludo que pasa. Gracias. Nos vemos. ¿Todo bien? Hola, Gonzalo. Tenía que nada, la verdad te banco a morir. Muchas gracias. Y bueno, indignado por el arbitraje. Pésimo. ¿Cuál es la que más bronca les da? Y mira, ciertas jugadas que incluso de criterio, viste, que vos decís. No puede ser que tengan tan pocos criterios. Por ejemplo, en la jugada que no lo deja entrar a Leguizamón. Que con la falta previa, que dicen que fue roja, que está bien. Pero después, no le doy bola. Pero después de eso, Leguizamón, la falta de Leguizamón, cuando se lesionó a Leguizamón, fue después. Entonces no entiendo por qué después no lo dejó ingresar. Nos dejó con nueve. Está bien, no terminó nada. Pero digo, todas las chiquitas fueron para Racing. Porque la verdad que creo que si algo tiene, digamos, Racing es que va para adelante, que encara. Pero sinceramente, incluso creo que a ustedes hoy les convenía que nosotros ganemos. Sinceramente, ¿eh? No, no, no. Uno siempre quiere que gane. Sí, uno siempre quiere que gane. Pero vamos a la realidad. Lo de Gago es impresionable. Igual hoy fue más derrota por cómo se terminó dando que empate. Esa hora derrota. Al menos para Raz, para mí. Está bien, viste. Pero la verdad que es abismal la diferencia entre planteles. Eso sí. Eso considero yo. Vos ves los jugadores que entran, entra Almendra. Entra el que entra de Raz y nosotros todos quemar pibito. Hay quemar a pibito, poner un jugador que capaz que ya estaba retirado. No sé. Impresentable la dirigencia de San Lorenzo. Lo único que quiero decir es que ustedes tienen un blanco, lo deben recontraputear, deben tener sus cosas. Pero peores no tienen dirigencia, ¿eh? Sépanlo. Así que, bueno, vamos a tirar. No va, los blanco. No merecemos lo que nos pasa. No va. No va, boludo. Manejan todos los árbitros. Este tipo maneja los árbitros. Era cantado. Durante la semana fue cantado. Que el tipo iba a meter a este árbitro y lo metió. Tengo un amigo preparado físico de árbitro. Me lo cantó él antes, loco. Increíble. Me dice, a que te ponen a este chabón. Y te ponen a este tipo. Es tremendo. ¿Cuál le da más bronca? ¿La de Pérez dicen que no es roja o esa...? Es que la de Pérez, por él, no sé, no se vio. No, en la cancha no se ve la espada esa. Lo que te da bronca es que la fuiste a revisar después de 20 minutos. No pasa en otros partidos. ¿Entendés? Acá sí pasa. Anzaleso pasa. El penal de Anzaleso lo revisó 20 minutos. El otro... O sea, yo lo digo, se sintió que pegó en la espalda la pelota, ¿viste? Sí, sí, sí. Es así. Gracias. Te sigo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Todo bien? O sea, te banco, te veo y la verdad que muy bueno. Muy bueno lo que hace. Gracias. El partido... Sí, Rapalí en el primer tiempo fue terrible. Más allá... Aparte se equivocó. Le corrigió tres veces el VAR. Después nosotros no tuvimos juego con Maroni, que es un jugadorazo para mí. Y hoy no estuvo preciso. Y no tuvimos juego. Y con 10 hombres se complicó mucho. Racing tiene equipo, tiene suplente, tiene la mueve. No fue tan peligroso. Tuvo algunas, pero... Creo que el empate está más o menos bien. Pero bueno, caliente porque, viste, 50 minutos con 10. No vi, no vi si fue roja, la verdad. No la vi porque... Si la vi medio lejos en el monitor que tenían ahí en la cabina, parece como que sigue con la plancha y se lo lleva puesto. Y ahí la va a revisar. Bueno, si es así, está bien. Pero bueno, fue un partido muy chivo y igual confiamos... Es una hinchada terrible, tremenda. Bancó, fue impresionante. El árbitro después se acomodó en segundo tiempo, lo putearon tanto que creo que se acomodó. Así que... Pero bueno, estamos orgullosos de ser Cuervo. Gracias. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Saludos. Vos bien, vate, papá. Nos tocó un pantalón. Sí. De verdad. Muy bien. Felicitaciones, buen empate. Nada, buen primer tiempo. Buen primer tiempo San Lorenzo. El segundo nos condicionó. Nos condicionó bastante. Sí, fue su partido. Sí, flojo Maroni. Era uno de los que tenía que mover hoy un poco y flojo. Mucho, mucho de Leizamón. Hoy, la verdad que para aplaudir a Leizamón que hoy dejó todo. Pero bueno, condicionó un poquito eso. ¿Cuál se va con bronca con el árbitro? No, más que en el primer tiempo. El segundo nos acomodó un poquito por ahí el arbitraje. Por ahí un poco de bronca la roja Rafa Pérez porque se cobró mucho tiempo después. Me dijeron que también hubo por ahí una piña de Colombo. Sí, yo la vi, pero cuando hacía la jugada queda en el piso de losadores. Sí, y hay que ver también si se anula esa posible piña. Y bueno, el árbitro igual queda también un poco aparte. Se nota que San Lorenzo-Razzi los partidos son así. Son para árbitros que tengan que tener ese valor de poder dirigir los partidos y no que le quede tan chico como le quedó hoy. Gracias. Gracias. ¿Tuvo bien loco? ¿Cómo andaba? La verdad que sos un crack. Chavo, te conocí gracias a mi hijo. Me hizo conocerte y la verdad que a partir de ese momento te empezamos a seguir los dos. Así que un crack. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo viste el partido? El partido, la verdad que fue un partido antes de la expulsión y fue otro partido claramente después de la expulsión. Ahí fue otro partido. Bueno, San Lorenzo se dedicó a aguantar. Somos un plantel que no tenemos mucho recambio. Esa es la realidad. Nosotros ya arrancamos el partido con uno menos que fue con la expulsión de Vareiro la vez pasada. La Roca-Sanche no. La Roca nos hicieron un favor que lo expulsaran el otro día. Pero bueno, la verdad que la sentimos la ausencia de Vareiro. Aguantó bien el primer tiempo San Lorenzo. Fue un partido que hubiera sido otro partido si hubiéramos ido con los once en cancha. Pero bueno, la expulsión y Racing tiene mucho recambio. Y bueno, la verdad que San Lorenzo con uno menos. Y bueno, contra ese recambio que tiene Racing fue difícil. Así que fue un empate de un punto, pero para nosotros fue de tres puntos. Así que bueno, nada, eso. Vamos al capo de verdad. Gracias por bancar. Lo único que quiere decir que hacerlo se tuvo que hacer un canal de YouTube para que discutan a ver si San Lorenzo o Racing, quién es más grande. Lo único. Si no, no entraba en discusión. Gracias, loco. Ahí está. ¿Todo bien? Bueno, antes de nada hubo un partido de mierda. Creo que coincidí. No sé, si vos coincidís. De San Lorenzo me pareció espantoso. Ahora escuché a gente que le gustó terminar el empate o que le gustó el pie de L. Y Zamón. El pie de L. Y Zamón corre mucho. Tiene tercer pulmón, pero si no lo usá cuando tenés que estirar la patita, lo último, si en la última parte... Y después es poco lúcido para definir la jugada. Poco lúcido. Hoy Maroni no sé qué le pasó. En el primer tiempo, los dos a los cinco de ustedes. Uno a cinco de ustedes y el otro a un volante. No sé. No se levantó bien, pero lo de la gente, como siempre, es increíble. Tremendo. Yo no sé si disfrutás tanto una cancha como la de San Lorenzo. No sé, yo pensé que no ibas a venir. Vi a un colega tuyo allá, parecido al chico que mandaste el otro día allá al interior. Bueno, pensé que no venía. Dije, uh, qué raro. Me pareció. No, no sé si como no venía. Me pareció una verga. Bueno, bueno, nada. ¿Vos qué opinás del partido? ¿Te gustó? Yo creo que había empezado mejor San Lorenzo. Después, cuando hizo el gol, se empezó a meter atrás, como suele ser habitual, si se quiere, para darle el campo a Racing. Ahí a Racing le empezó a costar y después, bueno, con la expulsión de Rafa Pérez, el zapatazo de Sigali, cambió absolutamente todo el partido. ¿Fue expulsión? Le digo lo mismo. No la vi tantas veces. La vi una vez así en la tele de la cabina y parece que se lleva puesto con la plancha todo y que, bueno, ahí se están agarrando a piña. Y que ahí parecía que puede ser roja. Pero bueno, sin verla dos o tres veces más, no quiero ser tan categórico. Me parece que sí, pero bueno. Yo pensé que era la que iban a cobrar en el bar, era la de Leizamón, el manotazo. Eso quedó en la nada, tampoco. Una lástima que esto se... No sé qué pasó, pero se está llevando la policía a un hincha de San Lorenzo. No sé si se peleó con otro. A ver. Si querés mostrarle un toque, porque si no parece como... Dani, si querés mostrarle un toque, porque si no parece que estamos hablando de algo que nos estamos haciendo lo misterioso y nada más. Pero fue una pelea entre dos, ¿no? Parece una pelea entre dos, pero que los está separando la policía y nada más. Bueno, no sé, habrá habido alguna discusión. Esperemos que... Es un partido que te deja caliente, lo que era para hacer los tres puntos acá y no tener que estar después fijando menos de otros resultados. Es una verga. Aguante Gallego Insúa, aguante San Lorenzo y Matías Lámez, Arrecedó, y Marcelo Tinelli nos pueden chupar bien la pija a todos los hinchas de San Lorenzo. Así nomás. Categórico. Gonzá. Nos vemos. Gracias. Te respeto y te admiro mucho. Muchas gracias. Y el partido, nada, ¿conforme con Racing vos? No, yo no, no. Para Racing es... Saludos a Blanco, güey. ¿Cuánto pusiste, Blanco? La caja de oro de Rapalini, hijo de puta. Se notó mucho. Vite, que siempre... En cuál te pareció. Son de hablar de los árbitros y demás y se notó mucho. Yo creo que lo que puede ser discutida, la que cambió el partido fue la expulsión. Pero si está bien... Imagínate que 11 contra 11, si en el segundo tiempo, con un jugador menos, los atacamos e insistimos un poquito. Tampoco que el partido del segundo tiempo fue igual, igual. O sea, se nos vinieron ustedes. Sí, había un hombre más. Obvio. Pero con 11 contra 11 yo creo que ganábamos el partido. Era otra cosa, sí. Estábamos atacando más. Y con las que vos me decís, las divididas que yo noté fueron cerca del área en el segundo tiempo, que son las que si vos das ese tiro libre, viene un centro y puede ser un gol. En el desarrollo del partido, más allá de las jugadas puntuales. Claro, al 0-11 contra 10, y vos estás exigiéndote para ir a atacar y dejando hueco en el fondo, esos tiros libres cerca del área te definen el partido, ¿me entendés? Y ahí es donde viene mala calentura. Y después nos podés adicionar. ¿Vos viste alguna vez 12 minutos en el primer tiempo? Ya sé que hubo 3 bar y todo, y se entiende, pero 12 minutos no lo vi nunca en el primer tiempo. Me llamó la atención. Nada, eso. Decíte que todo bien, la mejor combo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quedan algunos hinchas, ¿querés hablar? ¿Todo bien? ¿Cómo lo viste hoy, al Ciclo? No, bien, pero veníamos bien hasta que expulsaron a Rafa y bueno, nos bajoneamos mucho y nos metimos muy atrás. Ahí cambió el partido, ¿no? Sí, mucho. ¿Y lo aguantó? ¿Cómo te vas con este empate? Y no muy conforme, pero bueno, con un jugador menos lo aguantamos hasta el final. Gracias. Nos vemos. Bueno, está. ¿Todo bien? Muy bien, y este partido fue una mierda, pero aguantes a Lorenzo, hay que seguir así, hay que ganar siempre, y espero que todos los jugadores jueguen re bien y siempre ganemos. Gracias. De nada. Ahí está, bueno, ahí está la nena para cerrar, ¿todo bien? Tranquil. Siempre te miro. Gracias, ¿cómo lo viste hoy? Disastre, rejudo, era para ver cuando hacía el Racing, nada más hace un tiempo. En la poscura vine a saludarte a vos. Era esperar que hacía el Racing, boludo. Y no pasó, Romero la tuvo bajo del arco, la sacó. Un mensaje. Un mensaje, un mensaje. Mal se puede pedir. ¿Ustedes se quejan, boludo, y tienen plantel en la concha de la lucha? Sí, bueno. Dejáte de joder. Es mamá, quiero un tito. Nada más el técnico en el problema de ustedes. Sí, pretende. No se va más ahora. Y ahora va a seguir. Ahora va a seguir. Pero bueno. Saludos a la banda. Muchas gracias. Al loco, el cuergo, como él. Adiós día. Adiós día. Adiós día. ¿Todo bien? ¿Querés hablar? Todo bien. Era que se salvaron hoy, eh. Tremendo. Tremendo. Pero bueno. ¿Cómo lo viste? Si no le podés el zapatazo, lo ganábamos. Pero bueno. Ese le va a ser. Blanco. Hubiera alquilado a Rapalini contra Boca, hijo de puta. Tu partido. Andá hasta la concha. Bueno. Ahí tenés. Tuvimos jugada con más de once, igual. Ese le va a ser. Ya está. Perfecto. Gracias, loco. ¿Vos en la foto? Sí, obvio. ¿Cómo no? Bueno. Ahí ya vamos cerrando la reacción desde acá. Creo que ya hacemos. Dale. No, de nada. Bueno, vamos cerrando la reacción desde acá. La bronca, obviamente, del hincha de San Lorenzo con Rapalini. Algunos con la jugada puntual de lo que fue la expulsión de Rafa Pérez, que dicen que no era. Otros quizás dicen que sí era y que en el desarrollo del partido, en algunas faltas y en diferentes acciones del árbitro, ahí notaron que inclinaba la cancha a favor de Racing. Y bueno, es un poco el panorama que se dio acá en el final. Así todo y con un hombre. ¿Todo bien? Todo bien. Pregunta nada más. Del codazo de Colombo. No la volvió a ver, te lo juro. No sé. No la vi. Pues yo pensé que cuando lo llama... Porque fue después de la de Rafa Pérez. Entonces quedó como en la nada. No la volvió a ver. Pero yo pensé que cuando lo llamó el VAR era para... Ah, para esa. ...el Colombo. Después cuando vi que... Pero bueno. A ustedes se les caen los jugadores. Abren lo que abren y se les caen los jugadores. Lo que pasa es que no tienen técnico. Nosotros más de lo que hacemos no podemos hacer. Te falta un tipo como Barreiro en dos fechas, te echas tres jugadores. Este está bien echado. No digo que no, pero es un milagro San Lorenzo. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Pero bueno, nos vamos, nos vamos. Creo que lo de la policía, bueno, creo que lo terminó solucionando. Lo está terminando de solucionar ahí. No pasó a mayores como para dar, si se quiere, un final a esa historia que en algún momento interrumpió la reacción. Y desde acá nos vamos. Empate entre Racing y San Lorenzo con un hombre menos San Lorenzo y con esa superioridad Racing no lo pudo aprovechar. Clara, Clara generó solo, que ahora recuerde, la de Maxi Romero que la saca dentro del arco, inexplicable. Y la de Almendra con el centro atrás de Martirena que tapa bien, pero le pega al medio del arco, batalla. Así que después nos generó mucho más y ahí me parece que está la falta de temple que generalmente tiene Racing en los momentos trascendentes. Importante, falta de temple y no pudo llevarse la victoria. Para mí, por lo menos en lo personal, un empate más con sabor a derrota. Láctima que soy de Racing. Estuvo bien el partido hoy. San Lorenzo se defendió como pudo y lamentablemente el árbitro era sabido lo que iba a pasar. Lo lamento por vos que soy de Racing, pero la verdad hoy fue un robo. Un robo. Nada más. Gracias. Nos vemos. Bueno, nos vamos a ir con esa reacción. El hincha que dice que lo de hoy de Rapalini fue un robo y parece generalizada la bronca del hincha con el árbitro. Abrazo grande. Gracias.